Bien, me presento, soy Jesús, ya me conocen todas y todos ustedes de sobra. Voy a comentar lo siguiente, Capitán General va a depender de ustedes. Ustedes ya han visto todo lo que me he esforzado por los derechos humanos, los valores humanos, la libertad de expresión y por el proyecto. Eso ya lo han visto ustedes, el esfuerzo que he hecho para que cambie mejor España. Bien, de no conseguirlo, el viaje se hace el día 24 de marzo, pero es que no voy a hablar nada más de Capitán General, nada más. Ustedes valoren, miren el sacrificio que he hecho por ustedes durante estos cuatro años y así ejecuten. De acuerdo, yo empiezo a ser entrenado otra vez por patitos, palomas y caballos. Empiezo mis entrenamientos, he dejado de fumar, ahora sí que lo he dejado y de verdad. Y ahora es cuando empieza mi vida de deportista a hacer deporte, que es lo que verdaderamente me importa, de aquí al 24 de marzo. Y a respetar a la familia, que es lo más importante y es lo primero para mí. Por lo cual volveré a demostrar que soy Jesús, hijo de Isis, cuando me entrene la naturaleza otra vez de nuevo, que no será tardando mucho. Y me entrenará de nuevo toda la naturaleza como bien lo hizo hace dos o tres años. De acuerdo, y vuelvo a ser entrenado y mi cambio es del 100% radical. He dejado el tabaco a día de hoy sí y mañana no voy a fumar, ni pasado ni al otro. Porque quiero el cambio, y el cambio es hacer deporte y me interesa en el cuerpo y sano. Y de aquí al 24 de marzo convertirme en un guerrero de la naturaleza. ¿Qué es un guerrero en la naturaleza? Ser entrenado por la naturaleza y convertirme en un guerrero auténtico. Hechos que conseguiré, porque de aquí al 24 de marzo todavía queda tiempo para prepararme a la perfección. Mi cuerpo crecerá en volumen, en fuerza, en energía, porque voy a empezar a entrenar desde mañana mismo. Ya llevaba cinco días entrenando en el gimnasio. Lo único que fumaba y no podía hacer más de lo que me daba el cuerpo, ¿no? El deporte es para mí lo primordial. Mi mujer y mi hijo para mí son lo primero. Y ahora, a través de la naturaleza, seguramente que vean algún castigo. Sin que yo diga que es un castigo, puede que vean algún castigo. Y por eso me aguante físico. Pero bueno, la familia es lo que más quiero y de eso estar con ellos lo antes posible. El capital general era por ustedes. Era para que cambiase España y era más que nada por ustedes, por el bien de ustedes. Porque ya sabíamos, la familia y yo, hace 37 años, la panda de golfos que iban a tener en España dirigiendo. Sabíamos, la panda de golfos que iban a tener, vuelvo a decir, la panda de chorizos. Y para eso estaba yo aquí, para cambiar España y reformarla. Digo estaba, porque no sé si todavía estoy para cambiar España. Eso dependerá de ustedes. Yo decir que a partir de mañana empiezan mis entrenamientos. Bueno, siguen mis entrenamientos, pero llevo solo 5 días en el gimnasio. Mañana será mi sexto día. Y lo voy a alternar entrenando con los patitos, caballos y palomas. Hechos que demostré al ejército y a más personas de mis entrenamientos físicos, cómo me entrenaba la naturaleza y lo volveré a demostrar. Nada más que eso, y decirlas y decirles que elegidas y elegidos, muchas gracias con el puño en el corazón. Y que mi enemigo público número uno son los nazis, a día de hoy. Y a día de mañana también, de acuerdo, hasta que no se acabe este juego, seguirán siendo mis enemigos. Que son la base de todos los que publican todos los vicios pasados, los hacen actuales. Me da igual, son la base ellos. Y ellos son la base no solo de las publicaciones de mis vicios pasados, sino de todas las tretas que hacen para luchar contra Jesús. Pero Jesús es invencible. De todas las formas y maneras soy invencible e inmortal. Por lo cual no tengo miedo a la muerte. La muerte es mi amiga y no la tengo miedo. Creo que me he expresado clara y correctamente. Decir que Isis y José son lo que más quiero. A mi hermano pura sangre también, y a mi mujer y a mi hijo también. Les respeto y les quiero mucho. Pues creo que me he expresado clara y correctamente. Me despido como quien soy, Jesús el verdadero. Muchísimas gracias. Un hasta pronto.